El tiroteo en una escuela secundaria de Florida provocó una discusión sobre si los maestros deberían estar armados o no dentro de las escuelas. La Asociación Nacional de Educación ha expresado su fuerte posición a la idea. Sin embargo, ya ante la eventualidad, Frontier Justice está ofreciendo un curso de manejo para armas de fuego muy rebajado para maestros, empleados y administradores en cualquier instalación educativa en cualquier lugar. 75% de descuento, un curso regular a un costo de 99 dólares, se reducirá a 25 por cada persona que se inscriba durante los horarios de clase designados. La primera clase en honor al descuento se llevó a cabo el sábado. Alrededor de la mitad de los estudiantes en la clase de 8 horas eran educadores de todo el área. La instructora Xu Lang dijo que el descuento se ofrece simplemente para brindar la oportunidad de que las personas que trabajan en las escuelas aprendan más sobre la seguridad de las armas de fuego si están interesados o simplemente desean tener una mejor comprensión. La primera pregunta que tienen que hacerse es, ¿es el perfil de esta persona acorde para que puedan participar en eso? Dijo Lang. Una de las cosas que Frontier Justice intentaba hacer era que el público viniera a tomar la clase, ver de qué se trata y determinar si esto es para ellos antes de seguir adelante. Las clases se ofrecerán el 24 de marzo de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde en Lee Sam en Missouri y el 17 y 31 de marzo en Kansas City, Kansas. Para más información visite la página web de Frontier Justice www.frontier-justice.com barra training.